Aquí está la cocina recogida, limpia, esperando ya el desenlace, hemos hecho magia, bueno hemos hecho magia, hemos hecho un salmón con puré, así mismo, como un simple puré, porque hay una forma de hacer un puré más bonita, como? Ah pues yo te voy a dar un truquito, uno coge una cuchara de bolas de esas de helado, redondita, uno saca el puré, hace su bolita de puré, le echa queso parmesano rallado, lo mete al horno y lo gratina, y voilà. Bueno y voilà, como que ese término como que me suena, como que me suena, la podemos invitar. Mira aquí me trajeron una cosa para que haga bolita de puré, vamos a intentarlo. Bueno, lo que pasa es que la cucharita, la cucharita de hacer helado tiene como. Tiene una cosita que te lo separa. Que te lo separa, pero yo voy a tratar, yo te lo juro Alex, yo voy a tratar. Vamos a ver. Ok, entonces. Vamos a recapitular. Vamos a recapitular lo que hicimos, o sea picamos todos los vegetales. Vamos a cebolla roja, cebolla blanca, ají, hongos portobelo pequeños, exacto, dientes de ajo, dos dientes de ajo, le pusimos un poquito de sal y pimienta, y también de jengibre. Bueno, sazonamos con un poquito de sal y pimienta los vegetales y un poco de jengibre. Exacto. Y lo movimos bien. Y el ajo. Entonces pasamos los, ah, las incisiones. Le hicimos las incisiones, las tres incisiones, la parte más gruesa del salmón con piel. Y le pusimos una buena mantequilla. Una buena mantequilla. Una buena mantequilla, tres pegotitos. Entonces después lo pasamos por el panko, que ya dijimos lo que es. Exacto. Y entonces después que lo pasamos. Lo pusimos en un sartén engrasado. Un paire engrasado y lo pusimos, ahí le pusimos los vegetales por encima después de haberlo movido. Y le echamos. Caldo de vegetales. Caldo de vegetales. En el fondo. Y después lo que me, después que cubrimos el fondo, el poquito que sobró, se lo pusimos por encima a los vegetales. Y también un poco del cuarto taza de aceite de oliva. Exacto. Lo metimos en un horno que ya estaba. Precalentado. A 350 y nosotros teníamos que esperar 25 minutos para que el. Y aquí estamos esperando. Y el puré de papa. El puré de papa. El puré de papa. La papa lo hicimos con. Muy fácilmente. O sea, la papa se hirvió con sal y le dejamos la cáscara. Esa es la novedad. La novedad que vamos a encontrar esa cáscara. Entonces si a usted no le gusta encontrarse con su cáscarita, pele su papa, ¿verdad? Pero además que todos los nutrientes están en la papa y hoy en día se hacen hasta la papa frita con la cáscara. Exactamente. Bueno, pues cómase la cáscara, que es bueno para su salud. Y cogimos una paelita y cogimos un poco de, casi una barra de mantequilla o media barra. Media barra. Bastante mantequilla. Y le cogimos leche y. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Hasta que estaba bien, bien caliente. Cogimos la papa, la llevamos a la batidora. Esa es la parte que más me ha gustado. No hay que majar la papa. No hay que majar la papa. Si no se hace en la batidora de los pudines. Y poco a poco le fuiste echando la leche esa que habíamos tenido con la mantequilla y con la sal. Y ahí tenemos ahora el resultado. Entonces sería bueno de preparar ya nuestro espacio donde vamos, mira lo que yo traje. Porque yo siempre me recuerdo que Mayra es la encargada, pero yo dije, ay Dios mío, que no quede feo esto. Entonces traje también. Para que no nos pidan ¿verdad? Después no me hagan cuenta, sí. Mira, entonces traje, que yo creo que está bonito, ¿verdad? Sí, está bonito. Bueno. Entonces, esta canastica también me parece muy bien. Ay, pero Mayra va a estar muy orgullosa. Y esa, y ella siempre dice que eso lo bordó mi mamá, que es el pañito. Bueno, pues eso lo bordó mi tía. ¿Cuál de ellas? Tía Sara. Ah, bueno. O sea, ok. Entonces ahí lo voy a poner aquí atrás, porque como es más grande. Y aquí le voy a poner, donde vamos a poner el puré. ¿Qué tú crees? Así, mejor. No, déjalo otra vez de ladito. Así, así. Pueden ser hasta encontraditos. ¿No? No. Bueno, como tú quieras. Vamos a ponerlo. Y esa mática que es de, una mática de repollo. Ok. Ok. Miren qué lindo va a quedar nuestro, Nuestro. Mayra, observa, ¿eh? Observa, que mira qué detalle, mira qué detalle. ¿De qué detalle, señora, has tenido conmigo? Mira, mira, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuando me miraste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, cantante no servimos. No, para nada. Pero la intención es muy buena. Y la sentimos en el corazón. Pero podemos mejorar, quizás ahorita. Ya que no sea. Después que comamos un poquito, porque esto hay que probarlo. Ay, esto está, esto está. Uy, vamos a quitarnos del medio. Alex, tú me le subiste la temperatura un poco. ¿Eh? Pero está perfecto. ¡Guau! Miren aquí, mira. Uy. Mira, uy, eso está lindo. Mira que es caliente. Mira. ¡Qué belleza, señores! Y cómo huele. Y cómo huele. Uy, cenita para dos. Entonces, déjame ver. Aquí voy a poner esto. Yo creo que no voy a hacer bolitas, porque... Yo te lo iba a decir. Yo te lo iba a decir. Que no cojas ese riesgo, porque Alex, te lo vamos a deber. La bolita, sí. Ok. Aquí voy a poner esto. Mari, ¿tú me puedes pasar la fuentecita? La blanca. La traemos para acá. Sí. Esta batidora y yo, tenemos que llegar a ser amigas. No son como muy amigas. Mira, y entonces aquí yo voy a ir echando mi puré, mira, que está bien cremosito. Mira. Mira, ¡guau! Míralo. Mira, tú tienes un poquito de portobelo. Vamos a decorarlo con el portobelo. Como tú quieras. O el ajicito verde. Ambas. Ambas cosas. Tú vas a ver. Mira, qué rico. ¡Guau! Señores, porque parte de la cocina es que sea todo bonito. Yo me quiero comer pechín. Tú puedes probarlo. Yo te voy a dar permiso a que tú lo pruebes. Está rico. Ese purecito está rico. Y con ese salmón, tú vas a ver. Mira, así está muy bonito. Vamos a llevarlo aquí. Y yo creo que tenemos, ¡guau! Mira, eso es nuestro plato. Y esto es... ¡Ay! Pero ni que miras. Ni que hubiera Mayra reencarnado en ti. Bueno, yo tengo que hacer lo que hace Mayra, señores. Déjame servirte, déjame servirte. No, ¿y por qué tú me vas a servir? Porque tú no vas a coger eso así, mira. Te voy a... ¿Tú quieres uno entero o no? No, imposible. Te voy a dar un pedacito, mira. Además, que está tan caliente que está... Pero me lo puedes salsear. Ajá. Porque eso es parte de la gracia. Mira, mira. ¡Uy! Señores. Y entonces, voy a dejar... Voy a tener que dejar esto aquí un poquito. Y ahora, déjame servirle. Pero, ¿y esta muchacha? ¿No me iba a dar puré? Sí, mira, mira. Aquí te voy a dar un poquito. Pero esto no va a poder dar... Las fotografías no van a salir. No, pero nadie tiene que sacar fotografías de yo comiendo. Soy yo la que voy a comer. Pues mira. Entonces, yo voy a hacer la prueba. Yo voy a hacer la prueba. Alex está muriendo de envidia. Dile puré. Delicious. Hasta en inglés le salió. Delicious. Ahora, el salmón que está para jabladores y conste que yo no... Porque es caliente. Que yo no digo mentira. Pero espérate, no te queme. Ay, hermanita, tú te puedes casar. No, casarnos. Yo llevo 45 años con el mismo esposo. O sea, que se puede. Se puede, se puede. Así que nada, señor. Reza tú. Bueno, yo no puedo hablar y reza. Yo tengo que dar las gracias al Señor que nos ha dado esta maravilla, señores. El niño Jesús que nació en Belén nos bendiga a nosotros. Amén. Y a la comida también. Ok. Y la bendición de Sancomamos. A que tú no te la sabes. No, esa yo no me la sé. Que no vengan más que bastantes estamos. Así que solamente nos queda decir a buen tiempo. A buen tiempo. Saluda, di adiós la gente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.